Eran más de las 6 y 30 de la tarde de este lunes 6 de mayo cuando las oficinas de la inmobiliaria Roberto Gliastri fueron nuevamente blanco de los delincuentes que sin mediar palabras dispararon contra la infraestructura en varias ocasiones. Este es el segundo hecho en menos de un mes. Según las autoridades ya se está investigando este caso. Sí, efectivamente presenta un caso en el cual hace unos disparos en contra de esta inmobiliaria, la cual como usted bien lo manifiesta se había presentado anteriormente ya y este es el segundo hecho en el cual ya son materia de investigación por parte de nuestro GAULA de Policía. Se aseguró que tras el atentado no se registraron personas heridas al interior de las oficinas, solo hubo daño a infraestructura de la inmobiliaria según las autoridades. Hay unos daños materiales en el interior del establecimiento, en lo cual pues estamos revisando toda la actividad investigativa en la cual con nuestro equipo de policía judicial, nuestro GAULA de Policía Nacional estamos realizando estas actividades y también revisando un material fílmico para que podamos adelantar estas actividades. En Barranca Bermeja las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por quien entregue información clave que permita dar con el paradero de los responsables de estos atentados. Desde unidades del GAULA de la Policía Nacional y la SIJIN ya se están atando cabos para dar con los responsables de los dos atentados a la inmobiliaria Roberto Glíaz.